¡Música! Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición estelar de Impacto 11, El Poder de la Noticia. Les saludan a Laura Sequeira y de inmediato vamos a inicio con el detalle de nuestras informaciones. La policía del Distrito 3 y el Instituto de Medicina Legal investigan el hallazgo de un saco que dejaron frente a un colegio en el barrio Marta Quesada. Todo hace indicar que no se trata de un animal en descomposición. Elian Jarkin con el reporte completo. Docentes de un preescolar comunitario fueron los que denunciaron que desde ayer miércoles en horas de la mañana vieron este saco y otras dos bolsas frente al centro educativo. El hedor era tanto y el bulto extraño que en vez de llamar a la Alcaldía de Managua lo reportaron a la Policía Nacional porque tienen la presunción que no es un animal muerto. No miramos ni quiénes vienen a botar la basura. Cuando nosotros venimos en la mañana ya están los sacos de basura aquí. Pero es muy fuerte el olor. Sí, es que el olor, ese saco, tuvimos que despachar a los niños temprano hoy porque el olor no los aguanta. Hasta allá al fondo se siente el olor. Eso ha venido a hacer aquí un solo desastre porque aquí tenemos niños de preescolar edades de tres, dos años y medio hasta los cinco, seis años. Entonces, cuando ellos reciben su merienda escolar, estamos comiendo aquí en medio de todo el hedor que es la putrefacción de los que vienen a botar perros muertos, gatos muertos, de toda cochinada vienen a echar aquí. Después que la policía del Distrito 3 hizo las investigaciones preliminares, llamaron a los forenses del Instituto de Medicina Legal para que sean ellos lo que determinen de manera científica qué es lo que contiene este saco. La investigación se realizó en el barrio Marta Quesada de la terminal de buses de Ticabús, una cuadra al sur. En circunstancias aún no muy claras, fue encontrada muerta una doctora de 37 años originaria de la ciudad de Rivas. La policía investiga si el suceso tiene que ver con algún hecho de violencia o se trata de muerte natural, aunque su cuerpo estaba desnudo en el interior de su apartamento. Nadie se explica cómo pasaron casi ocho días y no se dieron cuenta de que en uno de estos apartamentos estaba fallecida la doctora Carla Damaris López, de 37 años y además médico internista. Según algunos habitantes del residencial Bosque de Altamira, la doctora tenía un año de alquilar en este lugar porque laboraba en el Hospital Central de Managua que está a unas cuadras. ¿Conocían que si tenía pareja ella ni nada? No, no, yo nunca le venía ni mi esposa, porque cuando venía del hospital ella era sola. Como es que así ellos ahí entran y se meten. Yo creo que estoy chivado porque hay muchachas estudiantes y ahí se parqueaba una moto y me la robaban. En dos ocasiones, entonces cuando ellos vienen de largo y vienen con el teléfono, ellos guardan el teléfono. Lo extraño del caso es que ninguno de los familiares de la doctora López llegaron o preguntaron por ella. Médicos forenses y la Policía Nacional investigan si su muerte tiene que ver con algún hecho de violencia o fue por una enfermedad, porque supuestamente padecía de epilepsia, algo que aún no está confirmado. Un vigilante del mercado, Roberto Güembes, está entre la vida y la muerte después que supuestamente delincuentes intentaron robar, algo que aún no es confirmado por la policía del Distrito 5 de Managua. En medio de una discusión que nadie dice cómo se originó, fue agredido un guarda de seguridad del mercado Roberto Güembes. Personas que estaban cerca del lugar dicen que vieron una trifulca y después cayó en la acera desangrado por una herida en la cabeza. El estado del guarda de seguridad es delicado y hasta ahora nadie es denunciado por las agresiones de las que casi siempre son víctimas, personas que desempeñan este trabajo y que exponen su vida para resguardar el lugar que les asignan, todo por ganarse honradamente su dinero. Un conato de incendio se registró la tarde de hoy en un popular centro de diversión nocturna de la capital. Al lugar se hicieron presentes unidades de la Dirección General de Bomberos y la Policía Nacional. Un conato de incendio aparentemente originado por el recalentamiento de una unidad de aire acondicionado instalado en el techo sorprendió la tarde de este jueves a los trabajadores del Popular Centro de Diversión Nocturna Good Time, ubicado del puente El Edentos Cuadrasalago. Se focalizó en una unidad de aire acondicionado de 30.000 BTU. La actuación rápida que hicimos, ¿verdad? Evitamos de que este incendio se fuera a propagar hacia todo el inmueble, pues solamente resultó afectada la unidad de aire acondicionado. Hay algunos que dicen, Capitán, que al parecer un tipo lanzó un combustible. ¿Esto se pudiera decir que es cierto o que no? Bueno, la inspección que hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? No hemos encontrado ningún residuo de combustible en el lugar, ¿verdad? Vamos a profundizar nosotros la investigación. Un cortocircuito, más nada. ¿En el sistema eléctrico? El sistema eléctrico del aire acondicionado. ¿De la que hubo recalentamiento? Parece, pero no estaba trabajando ese aire. ¿Qué tanto se le da mantenimiento a este sistema? Cada tres, cuatro meses. Hay unas personas que dicen que vieron a un hombre en una camioneta, como que lanzó algo. Ahí lo dudo, porque yo estoy adentro. Ajá, pero no creen que tal vez fue alguien que... Eso lo van a dictaminar los especialistas, los bomberos y la policía. Ese ya no me corresponde a mí. Al lugar también se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional para resguardar el perímetro y mantener el orden. A continuación le presentamos la historia de dos ancianitos que viven en diferentes lugares, pero que aseguran son víctimas de maltrato y hasta de robo. Los señalados de estos hechos, aunque a veces no lo crean, son supuestamente sus mismos familiares. Este video grabado por las cámaras de seguridad de un banco quizá no pueda decirle mucho, pero es la única prueba que tiene doña Carolia del Carmen Jácamo Alvarado, quien llegó a retirar con su nieto y la esposa de este, 50 mil dólares de la venta de la casa, que según ella con sacrificio construyó, pero que en segundos se los quitaron. Cuando yo llegué a caja, me llamaron, me llamó la cajera, pero llegó ella, Elgin, me apartó. Creo que en el video sale donde ella me pegó un bulón. Ya, agarró todos los fajos de dinero y los echó en su bolso. Ya, y ellos salieron adelante y yo iba detrás, yo iba detrás, diciéndole, deme mi dinero, deme mi dinero. ¿Todo el dinero era suyo? Todo era mi casa, que yo nunca pensé venderla jamás en la vida, sudor y trabajo, 45 años de trabajo. Observe cómo cuando salen del banco, ninguno de los dos la espera o la llevan de la mano. Ahí supuestamente ya tienen los 50 mil dólares en la cartera de la mujer. Ella es madre de un combatiente del Frente Sandinista y dice que el nieto que le quitó el dinero lo crió como su hijo desde los 45 días de nacido, pero nunca esperó que le pagara de esa manera el amor de madre que nunca tuvo. Ahora la ancianita demanda a la pareja por los delitos de hurto agravado y lesiones psicológicas. Otro ancianito que denunció ante la policía de Masaya un supuesto intento de homicidio y maltrato psicológico es el folclorista Santiago Niurinda, quien a sus 85 años dice que su nuera y sus nietas son las causantes de su dolor. Llegué y me agarró la boca para que se callara. Yo ya no pude gritar, hasta que pude, dije, no me barré. El ancianito señala que todo es por quedarse con la casa donde él vive. La otra versión del hecho no se conoció ante la negativa de la nuera, quien deberá responder ante la policía de Masaya o los tribunales de justicia. La Policía Nacional capturó a los 11 miembros de la peligrosa banda delincuencial La Clave. El modus operandi de estos sujetos era ingresar a las viviendas de las zonas residenciales, sustraer todo lo de valor para posteriormente comercializar los objetos o artículos robados. María Anilia Gutiérrez con los detalles. La Policía Nacional desarticuló la banda delincuencial denominada La Clave, que estaba compuesta por 11 personas que realizaban robos con intimidación en zonas residenciales de Managua, Masaya y Granada. Alquilaban vehículos en autolotes para cometer los robos en las viviendas. Robaban placas de vehículos y las cambiaban en el momento de cometer los delitos para facilitar su movilización. Intimidaban a los habitantes de estas casas o viviendas con armas de fuego y poseían o tenían una red de receptores y objetos robados para comercializar los robados. A estas personas se les ocupó dos armas de fuego, varias placas de vehículos y herramientas con las cuales realizaban los ilícitos. Como parte del plan de seguridad en el campo, del 28 de abril al 4 de mayo, la Policía detuvo a 17 personas que realizaban múltiples delitos en los departamentos de Managua, Matagalpa, Ginoteca, Chontales, entre otros. Casi 20 personas detenidas fue el resultado del plan de seguridad en el campo ejecutado por la Policía Nacional. Según los uniformados, los ahora detenidos se dedicaban al lavado de dinero, crimen organizado, robo con intimidación y al avijato en los departamentos de Managua. Los agentes del orden público también dieron a conocer que durante este fin de semana a nivel nacional darán cobertura a 487 actividades, entre ellas deportivas, religiosas, culturales, destinos turísticos, fiestas patronales, hípicas y ferias gastronómicas. Para Impacto 11, María Aníle Gutiérrez. Un grupo de mujeres de zonas rurales exigen al gobierno central la adjudicación de recursos del Estado para el fiel cumplimiento de la ley que mandata la creación de un fondo para la compra de tierra con equidad de género. Con el lema, tierras en nuestras manos, mujeres rurales del Pacífico del país marcharon la mañana de este jueves hasta la Secretaría del Frente Sandinista para exigir al gobierno el cumplimiento de la ley creadora de un fondo para la compra de tierras con equidad de género para mujeres rurales, ley 717, aprobada hace seis años por la Asamblea Nacional, pero que no se ejecuta por falta de recursos. Estamos aquí para ver si el gobierno nos ayuda por las tierras, necesitamos tierras y como somos muy pobres para poder sembrar y cosechar, lo que tenemos es poquedad y no podemos el alquiler de las tierras. Entonces las mujeres lo que están haciendo hoy es que han traído cartas que le van a mandar al presidente de la república contándoles en esas cartas la necesidad urgente de implementar esta ley porque cada vez se pone más caro el alquiler de la tierra mínimamente, por cada ciclo agrícola las mujeres tienen que pagar 200 dólares la manzana. Las mujeres lograron entregar dos cartas en la Secretaría en las que plantean se inicia haciendo un pilotaje del proyecto con 300 mujeres, iniciando con unos 50 millones de córdobas, equivalente al 0.08 por ciento del presupuesto general de la república aprobado para este año. Aunque el periodo lluvioso al parecer ya se instaló, el calor aún afecta a los nicaragüenses a tal punto que la venta de abanicos según los comerciantes del mercado Roberto Güembes aumentó casi en un 100 por ciento. Según los comerciantes de electrodomésticos, la venta de abanicos y ventiladores ha incrementado gracias a las altas temperaturas que se registran en el país, pese a las recientes lluvias. Los precios dependen de las marcas, tamaños y hasta estilos. Tenemos abanicos de 2.80, tenemos de 4.90, tenemos de 600, de 550, va dependiendo de la variedad del abanico. ¿Qué tal? Ah, quería ser bien. ¿Qué tal tiene los precios? ¿Ah? ¿Qué cargas los precios? Están caros. Algunos compradores aseguran que los abanicos y ventiladores están caros, pero los comerciantes dicen que los precios se mantienen con respecto al año pasado. Al día se venden alrededor de 30 abanicos y ventiladores. Meses atrás solo se vendían 10 según ellos. A continuación le presentamos el segmento de las noticias más impactantes que ocurre en el mundo. Una mujer pakistaní ahogó este jueves a sus cuatro hijas, entre ellas una bebé, y posteriormente intentó suicidarse, aparentemente empujada por graves padecimientos mentales. Las otras víctimas no superaban los 12 años de edad. La tragedia ocurrió en la ciudad de Keta, al suroeste de Pakistán. Dos mujeres y dos hombres fueron rescatados milagrosamente con vida este jueves de entre los escombros del edificio que se derrumbó hace seis días en Kenia, atribuido a las fuertes lluvias y la mala calidad de su construcción. La tragedia ha dejado hasta la fecha 33 fallecidos y 80 desaparecidos. Las autoridades de salud de Panamá informaron este jueves que se han registrado cuatro casos de bebés nacidos con microcefales relacionadas con el virus del Zika, dos de los cuales fallecieron. Los casos se registraron en hospitales públicos de la capital y corresponden a neonatos de madres Gunayala, oriundas de la comarca aborigen del mismo nombre, situada en el Caribe panameño, donde se reportaron las primeras infecciones por el virus. Las autoridades canadiense ampliaron la orden de evacuación en el noroeste del país ante la intensidad de un incendio forestal que ya ha obligado a cerca de 90 mil personas a abandonar sus hogares en la provincia de Alberta. El incendio seguía hoy fuera de control, alimentado por las inusuales altas temperaturas que se registran en la región y los fuertes vientos, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. En las próximas horas se espera la llegada de bomberos y equipos procedentes del resto del país para unirse a los 250 bomberos, 12 helicópteros y 17 aviones que están combatiendo en estos momentos las llamas. Y antes de finalizar, les quiero anunciar que en los próximos días, en ocasión de nuestro cuarto aniversario, estaremos realizando visitas casa a casa en los diferentes barrios capitalinos para sorprender y premiar su fiel audiencia. Así que muy pendiente de todas las ediciones de Impacto 11, El Poder de la Noticia. Es todo por esta noche, nos vemos el día de mañana.